Son momentos para sonreír también, en mi carrera se ha dado muy pocas veces que pueda ganar la chapela y para cualquier pelotari es motivo de ilusión y de satisfacción y muy contento. Sí, así es, yo creo que lo has definido perfectamente, porque es quizá el campeonato más difícil para jugar, el manomanista, es un campeonato que por tradición siempre se ha considerado que es el más importante y que en los últimos años está claro que lo han dominado los delanteros además de calle. Pero bueno, he visto hoy que vienen muchos zagueros jóvenes y yo el veterano, que seguro que les complicaremos las cosas y aunque sea difícil yo veo zagueros que podemos estar arriba y complicarles la vida. No, 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 pero todos los grupos son complicados, todos tenemos claro que hay dos pelotaris que están un peldaño por encima, que son Juan Martínez de Irujo y Aymar Llaizola y todos los demás, pues bueno, hay mejor nivel, un poco menos nivel, pero todos podemos ganar a todos y todos nos pueden ganar. En mi caso me ha tocado un grupo en el que de abajo están Xala y Elezcano, dos pelotaris que tienen la misma forma de jugar, dos delanteros que buscan el saque-remate, que buscan mucho el entrar de aire en el juego y eso para un zaguero siempre es complicado. Xala es un pelotari veterano ya, que tiene mucha experiencia, Elezcano es un pelotari joven que viene pisando fuerte y bueno, ya te digo que cualquiera que llegue de los dos tiene suficientes virtudes para ganarme y lo que hay que hacer es estar a tope lo mejor posible y darlo todo. Sí, yo creo que, bueno, para mí es un pelotari considerado que en el futuro va a estar muy arriba en las tres modalidades, tiene todas las condiciones y siempre lo decimos los pelotaris, Miquel Idoate es un pelotari muy muy complicado, muy difícil de batirle, no llegue el que llegue, sea Xala, sea Elezcano o sea yo, va a tener un partido muy duro seguro, eso, porque es un pelotari que juega mucho al físico, físicamente muy bien preparado, alarga los tantos, alarga el partido y es muy difícil de ganarle. Bueno, pues yo creo que no Barriola, yo creo que todos los zagueros, lo que tú decías al principio, el mano a mano ha cambiado, para mí ha tenido mucho que ver el material, es un material que no te da tiempo a jugar a bote, no te da tiempo a defender a bote, por lo tanto los zagueros o renovar o morir, lo que se dice y tenemos que entrar de aire, tenemos que buscar el entrar de sotamano y está claro que es muy complicado, pero bueno, los tiempos cambian, a unos les gustará menos, a otros les gustará más, los tiempos han cambiado y hay que habituarse a esta modalidad de juego y hay que buscar el aire, hay que buscar el sotamano y por supuesto que los zagueros, si queremos ganar, lo que tenemos que hacer es jugar a bote, lo mejor que sabemos, pero también entrar de sotamano, también entrar de volea, también por qué no buscar el saque-remate, porque es la única forma que tenemos de ganarles.